Decidí estudiar Ingeniería Bioquímica porque es una carrera que te permite transformar el mundo. Desde que estaba en el colegio sentí afinidad por materias como química, me gustaban los procesos biológicos. Desde muy temprana sentí afinidad hacia la microbiología y hacia la ingeniería química. Sin embargo, en el Valle del Cauca no había una carrera profesional que unificara estas dos áreas del conocimiento. Cuando me di cuenta que la Universidad de Estés y decidió apostar por esta nueva carrera que es la Ingeniería Bioquímica, que junto a todas estas materias que a mí me gustaban, decidí darle la oportunidad a la universidad y darme la oportunidad a mí de estar en esta nueva carrera. Las expectativas cuando empecé la carrera era principalmente poder entender cómo un microorganismo podía aprovechar una materia prima para generar un producto de valor agregado. Mis expectativas cuando entré a estudiar Ingeniería Bioquímica era que al finalizar esta carrera tuviera todas las herramientas necesarias para trabajar en cualquier bioproceso que fuera no solo del Valle del Cauca, sino de Colombia o internacionalmente. Mi experiencia estudiando esta carrera ha sido muy buena. He contado con todas las prácticas y los equipos necesarios para poder desarrollarme correctamente dentro de esta organización. Eso te llena de experiencia, de conocimiento y de vigor para cuando sales a trabajar tener todas las herramientas para tener un buen desempeño en tu actuar. Aquí en Zenicaña me desempeño en dos proyectos que son diversificación y etanol. En el primero realizo la hidrólisis ácida con el fin de obtener al final xilitol, que es un edulcurante alternativo. Y en el segundo me encargo de clarificar mieles que van a mejorar el proceso de destilería en los ingenios. Actualmente me estoy desempeñando en esta organización en el área de procesos de fábrica, específicamente en los procesos de cristalización de azúcar y clavificación y filtración de jugos. Actualmente estoy haciendo mi práctica profesional en Ingredient Incorporate. Estoy en el área de innovación y lo que nosotros hacemos es todo el área de desarrollo y aplicaciones. Yo les recomendaría a ustedes estudiar Ingeniería Bioquímica debido a que una vez terminada esta carrera se pueden desempeñar en grandes áreas de la industria como son la farmacéutica, la alimenticia y la de biocombustible. Por tener ese énfasis en biotecnología, tú puedes aprovechar toda la cantidad de materias primas que se generan en el Valle del Cauca para generar productos de interés comercial, innovadores, mucho más amigables con el medio ambiente. Al final de la carrera podrán desempeñarse en cualquier bioproceso que contribuya al mejoramiento del medio ambiente y al mejoramiento de todos los procesos industriales.